Música Ella Pimbo ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Aripetti ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Asoyia ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Asokuia ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Masankeya, manankeya, mozadeya como coquibode A parte morde Yangse, yangse, yangse Soma na keya, bombo y ma ke Anewa que sawa kendi A babara kubada se Anawa kidiba na kufa sabé Ella Pimbo ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Aripetti ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Asoyia ya tambo maito no me Mmmmm maito no me Asokuia ya tambo maito no me Maito no me Babalu Babalu ayer Maito no me Mofori valeo Babalu ayer Iaomi Ia Mile Acomado, asoñaña acomado y a un bolo 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 Vengo con la bendición del cielo Que me tuve con su velo Y un par de muletas con las que no caigo al suelo De dieciséis pa' diecisiete prendo vela y velo A Babalu, Zulu, herencia de mis abuelos El milagro se hace Pase lo que pase si se obra con fe Todas las puertas se abren, fundamento y base Soy la prueba, hoy ya estoy de pie Gracias con una promesa de mi madre Cuida mis pasos como padre celoso Babae, babasoroso Dame salud para celebrarte en gozo Si, ya le cambia a los perros rabiosos Por peligrosos senderos tus hijos caminan Guardados por la esencia de tu presencia divina Se ilumina el mundo de los hombres Mientras un cajón y un canto de alabanza Suenan en tu nombre San Lázaro Libro de Mar Bá Babalu, Bá Babalu ayer Móquenque, Móquenque Illa o mi, Illa o mi le Chango meta meta, el ybolele El ybolele, oh Móporibale, oh Afroqueten, chango Comando, azo ña ña Comando, yo un bulú Acomando, 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 azo ña ña Comando, yo un bulú Y ya mi le Cambio, si le chango Papá E léta, 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 léta Arimí Bá Babalu ayer Illa o mi, Illa o mi, Illa o mi, Illa o mi le Acomando, azo ña む Acomando, azo ña Wäh